¿Alguna vez han sentido que les cobran de más en una carrera de taxi o que se aprovechan porque uno es turista? Mi nombre es Mario Navas, soy uno de los desarrolladores de C-TaxiMetro, una aplicación gratuita disponible en Google Play y App Store, con el fin de ayudar a la gente a poder verificar el costo de su carrera de taxi desde su celular. Calculamos el costo de una carrera basada en la distancia recorrida y el tiempo de espera, igual que un taxi metrotecial. Todo esto se puede ver en tiempo real en la pantalla del celular. Incluimos todas las tarifas oficiales de Taxi, Google, Cabify en varios países de Latinoamérica. Nuestra lista de tarifas la pueden encontrar en nuestro sitio web. Basado en la posición GPS, nuestros usuarios pueden ver las tarifas disponibles en su locación actual. Durante o al finalizar el recorrido, nuestros usuarios pueden cambiar la tarifa y comparar cosas. A diferencia de otros taxímetros GPS, este taxímetro no puede ser alterado y utiliza siempre tarifas oficiales. Si viajo utilizando este taxímetro, puedo verificar entre la lista de tarifas oficiales de mi locación. Si han preguntado alguna vez, ¿qué hubiera sido más barato? ¿Taxi, Uber o Cabify? ¿Cuánto fue mi ahorro? ¿O si he sido cobrado justamente? Todo eso puedo contestar con este taxímetro. Espero descarguen nuestro app, la información se encuentra debajo de este video. Nos encontramos actualizando constantemente nuestras tarifas. Sin embargo, si nos falta una tarifa o estamos desactualizados, no duden en enviarnos un correo electrónico con la información o URL oficial de la tarifa y dónde encontrarla.